Un lobo marino, ejemplar de otras latitudes y aguas frías, apareció varado en las arenas cálidas del Pacífico Mexicano en Playa Azul, Michoacán. Los lugareños, que lo vieron sufriendo bajo los intensos rayos del sol, trataron de hacer algo por él, lo llevaron bajo la sombra de una palapa y llamaron por ayuda. La sombra estaba en el sol ahí, pero no se movió. Estamos tratados, estamos esperando a ver si alguna ayuda de los biólogos lo pueden rescatar, pero supuestamente no hay nadie que lo pueda rescatar. Lo digo, pues ahorita dice que hasta mañana. ¿Usted cree que va a aguantar hasta mañana? El lobo marino murió 12 horas después de que fue hallado varado por los lugareños. Nunca recibió auxilio. Tal vez su ciclo de vida ya había terminado, pero quedará la duda de que tal vez fue víctima de la burocracia o la indiferencia oficial. Con información de redacción, informa Guasar TV. La problemática de Nahuatl no se resolverá con la instalación de un consejo ciudadano como en Cherán, aseveró Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. No es también la solución el caso de Cherán. Hay muchas voces que ahora dicen que cuándo se va a restablecer la legalidad. El Ejecutivo Estatal señaló que el conflicto en la comunidad purépecha se está resolviendo mediante el diálogo y son problemas políticos internos de la población. Para Coasar TV, César Hernández. Apatzingán se encuentra en total abandono por parte de las autoridades estatales y federales. Tenemos carencias que se tienen que resolver de inmediato, manifestó el diputado Eduardo García Chavira. Esta región de grandes hombres y mujeres, que durante décadas fue el motor de la economía del Estado, se encuentra hoy en completo abandono. Desde hace un buen tiempo la democracia y el gobierno tienen una deuda histórica con este tiempo. Las palabras del legislador fueron pronunciadas en el acto protocolario de la celebración del 201 aniversario de la Constitución de 1814, que fue seguida por el tradicional desfile cívico-militar. Para Coasar TV, César Hernández. Por primera ocasión, los normalistas de Arteaga no pudieron apoderarse de las casetas de Feliciano y Las Cañas, porque encontraron policías federales antimotines cuidándolas. Al ver afectados sus planes, secuestraron tres autobuses de pasajeros y se fueron a Lázaro Cárdenas. Algo similar ocurrió con un grupo de normalistas que intentaron apoderarse en las casetas de peaje de Siragüen, y al no lograrlo salieron a botear en plena autopista Morelia Pátzcuaro, a la altura de la normal de Tiripetío, donde solicitaban dinero a los automovilistas que pasaban ahí. Con información de redacción, informa Coasar TV. Normalistas encapuchados bloquearon la circulación vehicular durante cuatro horas en la avenida Madero de Morelia, al plantarse frente al Palacio de Gobierno y el Congreso local. También tomaron el edificio de la Secretaría de Educación. De igual forma, con los rostros cubiertos y portando palos, bloquearon la circulación en la esquina de Acueducto con la avenida Ventura Puente, donde se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas. Finalmente, los estudiantes inconformes se retiraron tras la promesa de las autoridades de instalar mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobierno. Con información de Oscar Suárez, informa Coasar TV. Las manifestaciones de normalistas que afectaron el tránsito vehicular en Morelia y Lázaro Cárdenas no tienen razón de ser, ya que se han resuelto pendientes con ellos, señaló Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Es un asunto que está resuelto, entonces no hay razón para que se hagan estos bloqueos cuando su asunto está resuelto. Entonces, vamos a instalar la mesa solamente por la tarde. El mandatario recalcó que no es alterando el orden, ni afectando a terceros como se van a resolver, algo que ya está cubierto con el otorgamiento de más de 2.000 plazas, por lo que tendrán que presentar examen. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. Con el argumento de un respaldo total a los estudiantes normalistas, la CENTE y el Frente Cívico Social solicitaron que se instale mesa de diálogo en la que se pueda discutir las peticiones de su agrupación. En ese sentido, exigimos a la mayor brevedad la instalación de una mesa de trabajo, de diálogo con el señor gobernador, con las diferentes secretarías, dado que la constitución de este frente es multisectorial. Estamos compañeros de diferentes organizaciones. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, afirmó que de darse diálogo se pedirá la revisión de más temas. Con información de Óscar Suárez, informa Coasar TV. Para poder implementar el proyecto de Ciudad Segura, se necesitan elementos policíacos suficientes y capacitados, como también llenar la ciudad de cámaras de seguridad, destacó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Está en marcha ya el programa para lo de las videocámaras, videovigilancia y otros instrumentos de tecnología que nos van a ayudar a ir cumpliendo con los requisitos para alcanzar este propósito de tener ciudades seguras en Michoacán. El mandatario manifestó que están por abrirse las convocatorias para los ciudadanos que desean participar en los cuerpos de seguridad en el Estado. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. Se busca compartir conocimientos entre la comunidad y capacitar a más de mil promotores de la salud en el uso de plantas medicinales y técnicas alternativas para conformar 113 boticas comunitarias. El primer encuentro de medicina tradicional, los próximos días 24 y 25 del presente mes en la ciudad de Uruapan. Esto con el objetivo de capacitar a más de 1.100 promotores y promotoras de la medicina tradicional. En este primer encuentro participarán los municipios de Pátzcuaro, San Juan Nuevo, Tingambato, Paracho y Uruapan. Esto con la finalidad de generar las condiciones para realizar la Feria Estatal de Medicina Tradicional. Con información de Oscar Suárez, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.